Desde hace tiempo tengo el corazón enamorado Y tú lo sabes pero ando aspirando hacia otro lado Otro cariño, otra persona, otro sentimiento Mi pobre amor se va volviendo arrepentimiento Hago el intento pero es muy difícil olvidarte Cuando te acercas pierdo la razón me falta el aire Sabes que te miro, sabes que te sueño, sabes que te quiero Miégamelo y simplemente si tu amor me fueron Necesito en mi vida tu amor, necesito en mi vida el calor El calor de tus besos, el aroma de tu piel Necesito en mi vida tu amor, necesito en mi vida el sabor El sabor de tu boca, el dulce de tu miel Como un trozo de papel así es que tú me tratas Porque me quitas la vida, mi corazón me arrebatas Si fui muy bueno contigo, si te di mi cariño Te entregué todo mi amor, ahora pagas con olvido El que se va no hace falta, hice un refrán con motivo Un clavo saca otro clavo, te pagaré con olvido Adiós amor, adiós y que te vaya muy bien Amor con amor se paga y a la que olvida olvidaré Adiós amor, adiós y que te vaya muy bien Amor con amor se paga y a la que olvida olvidaré Amor con amor se paga Amor con amor, adiós y que te vaya muy bien Amor con amor, adiós y que te vaya muy bien Amor con amor, adiós y que te vaya muy bien Hechicera ya no vivo, sin beso, sin toco Hechicera que me has dado, que ahora estoy enamorado Hechicera ya no vivo, sin beso, sin toco Hechicera ya no vivo, sin beso, sin beso, sin toco